La información de último momento, el gobierno porteño acaba de regular el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. La lengua castellana es muy rica en expresiones idiomáticas, no tiene por qué ver en tres pelotudos agregar la letra que quiera. Basta del idioma de las paparruchadas, basta del idioma inclusivo. Siguen rompiendo las pelotas con la ideología de género. La comunidad LGTBX más 1, 5x4, no sé cuánto y la concha de mi madre. Es un café inclusivo. Exactamente, es inclusivo. Creo que hay cafés que no, que si sos gay no podés entrar, ponele. Vos podés entrar y tocar un café también, claro. Yo puedo entrar, ponele. A mí que me gustan las mujeres, me puedo ir. Tiene una fea y le dice, yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropo, no, a vos no te dicen pofera. No voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo. Le gustan las minas, pero ahora sería que te gusten los hombres. Acá está Luciana, cada vez que viene yo tengo que decir extra bestia y muchacho. Tiene 19 años, se llamó Andrés. ¿Sabés cómo se sufre Luciana cuando aparece el hemorroide? A ver, sos trans, no tenés ninguna incapacidad. ¿Le pagan? ¿Por qué lo de trans? No se sabe todavía quién es el jugador que fue aparentemente asaltado por un travesti. Bueno, no lo sé también. No digo más nada. Estaba armado el tipo. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres que... ¿Pero qué hacías para que te pegara? Mi basto. Y yo con mi basto hago lo que quiero. Esto es lo que están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo haces lo que querés. No señor, no se puede. Si vos tenés un matrimonio tradicional o estás casado a hombres y mujeres, qué sé yo, está claro que el mandato cultural es tener hijos. Así están las cosas al país y se las hemos contado.